El presidente de ferrocarriles del Paraguay, Lauro Ramírez, comentó sobre el proyecto de ley del tren de cercaniñas. Eso les reitero, en esta etapa es el proceso inicial, el paso inicial. Después de esto, comenzaremos a hablar sobre el diseño, sobre la liberación de la franca, sobre las indemnizaciones que hay que hacer, sobre el acuerdo entre los gobiernos, sobre el pedido del préstamo. Eso viene después. Cada uno de los inmuebles que están a lo largo de la franca de dominio están catastrados. Se sabe el número de cuentas corrientes, se sabe quién es el dueño. Los vecinos de la franca están totalmente catastrados. Entonces, lo que se va a hacer, como todos los proyectos, es hacer un diseño ejecutivo, un diseño de ingeniería. Ahí se van a saber los detalles. 100.000 pasajeros inicialmente, en un cálculo conservador, por día se van a transportar compatriotas nuestros que van a dignificar su día a día. Todos nosotros, pidiéndome a mí, todos vamos a usar el tren y vamos a poder no solamente transportarnos con dignidad, sino que hay que llegar ahora, estar más cómodos, mejorar nuestras condiciones en general de vida. ¡Gracias!